La FARC con lo alto defensa y ellos dos estaban peleando La FARC lanzó una pipeta y cayó dentro de la iglesia Lo que hicieron con mi pueblo, por Dios no tiene sentido Matar tantos inocentes sin haber ningún motivo Nos encontramos en el cementerio viejo de Vigía del Fuerte A orillas del río Atrato Estamos en un proceso de sumación, de recuperación de los cuerpos mortales de la masacre de Bojayá En este cementerio se enterraron a tres personas Entonces queremos saber, verdaderamente, conocer los restos de nuestros seres queridos Si están ahí o si son esos o no La información que tengo es que van a hacer una sumación de los cadáveres Para hacerles un debido proceso en cuanto a la identificación Era una buena hermana, compartía con nosotros, con sus hijos Y vivían en Napipi Y estaba en su casa y en cruce de bala Entre el ejército y el otro grupo Entonces ahí le cayó, del barco le cayó una bala a ella en la propia casa Uno veía las llamas Cuando los avioncitos por el aire, uno veía las llamas, todo eso ¿Se ve ahí cerquitica? En el momento no murió, sino que en el trayecto de Napipi aquí Fue donde murió porque no tuvo una atención médica y se sangró En eso yo he tenido mucho sufrimiento Cayó mi hermanita, cayó mi papá también Pues se me alivia que ella esté en una parte, que descanse Que ya no se mueva más de ahí Que esté segura Gloria al Padre Gloria a mi hijo Gloria a mi santo amén Que nos empate los tiempos y la tierra, en la vida divina de vuestra gloria. Gloria a la Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Gloria a la Padre, gloria al Hijo. Gloria a la Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. Para que los restos de aquí los podamos encontrar, para que los restos de aquí los podamos encontrar. La Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con su deber constitucional y legal, le corresponde realizar las labores judiciales de exhumación de los cuerpos para proceder a entregarlos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar los experticios técnicos de plena identidad. La Fiscalía para esto ha dispuesto de unos equipos de criminalística, en este caso dos equipos de criminalística. La Dirección de Justicia Transicional ha querido destacarme para adelantar este proceso de exhumación de todas las víctimas de la masacre de Ojayá del 2 de mayo del 2002, las cuales fueron exhumadas en una fosa común y luego reinhumadas acá en este sector del cementerio de Lla Vista. El procedimiento que se va a seguir en estos días es que el topógrafo, que es el mismo que participó en las diligencias de 2002, va a fijar los cuatro puntos o los cuatro esquinas inicialmente de cada una de las fosas, donde están marcadas las cruces, o sea que la ubicación es precisa. Igualmente está confirmando con el punto de referencia que es el mausoleo que vemos ahí, ubicado aquí al lado derecho de nosotros. El acta número 46 era una menor de aproximadamente 26 meses. La fosa se ubicó con el plano topográfico que se tenía, se tienen las coordenadas exactas, se delimita el área de la fosa y se extraen los primeros niveles hasta hallar la primera evidencia del enterramiento. La bolsa estaba completa, estaba sellada, el material biológico que estaba al interior, pues yo con la experiencia que tengo lo veo muy deteriorado. Yo estuve trabajando en la fosa número 75, que corresponde a los miembros aislados. Son aquellos fragmentos óseos que no estaban asociados en su momento dentro de la gran fosa común a ningún cuerpo en especial. Hoy lo que encontramos hicimos es excavación arqueológica controlada y las bolsas están muy deterioradas, el suelo aquí es muy ácido, el registro óseo absolutamente deteriorado por acción de fenómenos estafonómicos. El problema ahorita viene es porque están absolutamente deteriorados los huesos y ya encontramos es el hueso completamente destruido. Volando se la llevaba, y un gran aliviar se la llevaba, y un gran aliviar se la llevaba, volando se la llevaba. Por haber conseguido estos seres humanos, que ellos donde estaban estaban perdidos y ya Dios les dio la gloria. Amén, amén. La esperanza de una tierra justa, que amanece con ansiedad, cantarán por los caminos y su voz resonará a lo largo de toda la historia como un eco que siempre se oirá. A lo largo de toda la historia Desafío que no acabará Frente a la situación de la exhumación, yo la estoy calificando en dos aspectos. Una muy mala, porque la exhumación hoy se ha convertido en un doble dolor. Por otro lado muy buena, porque sinceramente eso permite que cada familia reconozca a su familia que en el cementerio está. Estamos en este proceso y eso es lo que nos llena de fortaleza, porque más temprano que tarde vamos a poder enterrar a nuestros hermanos. Para nosotros la dignidad es un respeto. Eso es dignidad. Nosotros en Bojayá, nuestra cultura, no nos permite que una persona porque se haya muerto y se levante un hueso de esa persona se diga, no, esto es un hueso. No, es un ser humano. Porque antes que mencionarlo como un número o como un hueso se menciona el nombre de esa persona. No, no, no.